A Venezuela le tocó un grupo muy difícil, se cayó en la primera jornada contra Brasil, se cae en la fecha pasada ante Colombia, dos partidos que quizás en el desarrollo queda la sensación de que pudieron haber sido ganables porque no nos pasaron por encima, de pronto allí a Venezuela le faltó un poco de idea de juego para poder concretar las oportunidades de gol o para poder concretar ese dominio de la pelota que tuvieron en ciertos momentos, pero bueno, el panorama ahora es Perú, en teoría la selección más sencilla del cuadro, se ha visto en oportunidades anteriores dependiendo de lo parejo del grupo, selecciones que pasan a la siguiente ronda con seis puntos, pero bueno, evidentemente para eso tendría que obtenerse no solo el triunfo hoy ante Perú, sino también ganarle en la última fecha argentina que también es un rival bastante complicado. Fabricio, hablabas justamente de lo que se vivió en esos dos duelos, y bueno, ya es pasado, está bien, pero hay algo que desde tu óptica se puede mejorar de cara al enfrentamiento ante Perú, no lo digo por el rival, sino por eso, porque todo el mundo, por lo que te escucho, no es solo tu opinión sino la de muchos, que se ha podido hacer más, que el planteamiento ha podido ser mejor, y no sé si esto es, o sea, no te quiero comprometer, generar una polémica tal vez innecesaria, pero eso, muchos sienten que se ha podido hacer más y no se vio reflejado en la cancha. Lo que pasa es que esta selección, bueno, en general, yo siento que el fútbol femenino acá en Venezuela, uno levanta una piedra y salen cuatro o cinco jugadoras de muchísimo talento, y esta selección tiene jugadoras de muchísimo talento que lo han demostrado a nivel nacional y a nivel internacional, con los torneos de desarrollo, muchas de estas muchachas han jugado en ligas como Evole Evolución, contra equipos importantes de Paraguay, de Colombia, y si ha visto competitividad que no se está viendo en esta selección. Se nos cayó la llamada, lamentablemente, con Fabricio, y sí, creo que por donde iba su explicación, tiene un gran punto, que es el nivel, el nivel, cómo ha crecido el fútbol femenino, y yo lo hablaba hace poco con mi compañera María Alejandra Baena, también en Deportes Unión Radio, de 3 a 4, que yo recuerdo haber comenzado a medianamente observar, no voy a decir que comencé a seguir, no, tampoco lo voy a llevar a tanto, pero sí a observar mucho fútbol femenino desde 2014, gracias a la buena amiga Antonella González, y he visto el crecimiento que se ha dado desde 2014 para acá, muy diferente a lo que yo comencé viendo, y creo que Fabricio tiene razón, con quien ya retomamos el contacto, para que continúe con lo que estabas explicando, Fabricio. Eso, Ale, disculpen allí la interrupción. Es una selección que tiene buenas jugadoras, pero que cuando trata de atacar, le cuesta asociarse, le cuesta, como quien diría en la parte coloquial, dar 3, 4 pases seguidos, conectar con las compañeras, generar superioridades en campo rival, y bueno, realmente es muy difícil así, si desde la parte colectiva el equipo no genera, puedes tener jugadoras en la individual que destaquen, en el caso de Lina Herrera, en el caso de Paola Gómez, que han sido probablemente las dos jugadoras más importantes de la selección hasta ahora, pero se necesita un colectivo y hasta el momento no se ha visto. Yo creo que ahí es donde está el detalle. Fabricio, más allá de lo que tú comentas, no solo en el tema de selección, el fútbol femenino venezolano, yo estaba comentando que cuando yo medianamente lo comencé a seguir en 2014, he visto un crecimiento importante, y sobre todo también en el seguimiento de la gente, no solo a nivel mundial, hablamos específico aquí, ¿qué podemos esperar a futuro? ¿Qué necesita el fútbol femenino aquí en Venezuela para de verdad dar ese salto de calidad que se está viendo en el resto del mundo? Mira, en primer lugar necesitamos una liga de larga duración, una liga seria y una liga sustentable. La realidad del torneo local del fútbol venezolano, la realidad de nuestra liga fútbol femenina, que es donde el semillero de los talentos, donde realmente van a salir estas muchachas que después nos van a representar en la Vinotinto y van a darle actividad a otras jugadoras que posiblemente puedan ser útiles también en los procesos. En los últimos años hemos tenido a los equipos que están obligados a sacar un femenino profesional por competir internacionalmente, los clasificados a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana tienen que sacar un femenino. Y quizás una o dos iniciativas de clubes que dicen, bueno, yo tengo un buen núcleo de chamas, me voy a lanzar a jugar la liga. Pero son ligas de dos meses, son ligas de tres meses. Entonces la jugadora que no juega en el exterior, valga la cacofonía, juega un torneo de dos meses acá, de tres meses acá, y qué hace el resto del año. Entonces, profesionalizando esta liga femenina con eso, con más equipos, con más tiempo, y tratando de encontrarle el rádeo económico. Porque para mí el fútbol femenino no es imposible de rentabilizar. Lo que pasa es que el directivo se preocupa solamente por dar las condiciones mínimas y no trata de buscarle la parte comercial, no trata de buscar patrocinantes que combinan muy bien con la parte de jugadoras, con la parte de atletas femeninas que aquí en Venezuela puede llegar a vender. Es muy difícil que le saquen dinero a esto. Entiendo perfectamente y te agradecemos de verdad por estos minutos, por esa explicación que nos das. Antes de despedir, porque ya se nos está quedando un poco corto el tiempo, repásanos un poco lo que será este enfrentamiento ante Perú, a qué hora, para que todos estemos atentos de estas muchachas en el sudamericano sub-17. Venezuela va a jugar hoy ante la selección de Perú en el estadio Arsenio Erico de Asunción. Bonito ese estadio, tienes de fondo la cancha de Cerro Porteño. Dos selecciones que no han podido sumar, Perú cayó también en sus primeros enfrentamientos. Si la memoria no me falla a las 7 y media, el juego de la segunda hora de hoy del sudamericano sub-17 y por lo menos acá en Venezuela vamos a poder verlo a través de Meridiano Televisión. Perfecto Fabricio, de verdad agradecidos por estos minutos tempranitos en la mañana, 8.55. Te mando un fuerte abrazo, estaremos en contacto pronto para hablar y espero que de mejor forma, no solo del fútbol femenino, sino de nuestras muchachas del sub-17. Así es, Ale, siempre a la orden. Muchísimas gracias por el contacto. Era Fabricio Cusola, periodista deportivo especializado en fútbol femenino, aquí en Deportes Unión Radio, para hablar del femenino sub-17 y este juego ante Perú y todo lo que está generando nuestra selección, esperando que las cosas cambien muchísimo para el fútbol femenino próximamente. Ya se nos está acabando el tiempo, pero no nos vamos a ir sin antes repasar el calendario deportivo. El fixture de la jornada del día, nacional e internacional en nuestro calendario deportivo. Comenzando con la NBA, Indiana Pacers recibiendo a Cleveland Cavaliers. Gran juego a las 7 de la noche, sobre todo por Cleveland que está muy bien posicionado en el este, en la conferencia este, Boston y Detroit Pistons. Boston Celtics, Detroit Pistons a las 7 y 30 de la noche. Philadelphia 76ers y Miami Heat, par de grandes equipos favoritos, como siempre, para pelear hasta el final de la campaña. Chicago Bulls y Portland Trailblazers. Será el otro enfrentamiento. Utah Jazz contra Minnesota Timberwolves. Golden State Warriors contra New York Knicks a las 10 de la noche. Sacramento Kings y Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers.